Quien considere que la fuerza de una mujer no se compara a la de un hombre está muy equivocado y este es un ejemplo claro. Esta fémina opera en zonas de alta concentración humana cometiendo atracos a hombres. Escoge a aquellos que se encuentran ebrios o adultos mayores que no tienen oportunidad de defenderse, aunque también es capaz de sostener una pelea cuerpo a cuerpo con alguien que le supera en tamaño y peso. Esta mujer asaltante fue captada en la zona del mercado de abasto, golpeando y atracando a un hombre al que no le da la mínima oportunidad de defensa. Primero lo intercepta en el arroyo vehicular y con una fuerza increíble lo hace retroceder y azota contra la cortina de un local. Ya sometido, intenta revisar los bolsillos de su pantalón. Hay otros hombres que son testigos del robo, pero que no intervienen en ayuda de la víctima, al contrario, alientan a la ladrona. Incluso, algunas personas transitan a escasos centímetros, pero no le prestan atención al atraco. Es hasta que interviene una persona de chaleco café que la víctima logra liberarse de la mujer delincuente. Ella opera en el centro de la ciudad, en la zona del expueblito y el mercado de abasto. Con información de MBM Televisión.